México México siempre se ha visto afectado por el tipo de cambio del dólar, pero en estos últimos meses este acontecimiento se ha vuelto una auténtica historia de terror. Aunque muchos no lo sepan o no se den cuenta, la inestabilidad del dólar le ha dado al mexicano en una de sus bebidas favoritas. La cerveza. Esto, un acontecimiento terriblemente inesperado, que a muchos mexicanos nos ha tomado por sorpresa. A pesar del impacto en los costos de las materias primas por la fortaleza del dólar frente al peso en la industria cervecera, el consumo de esta esencial bebida en la vida de los mexicanos no se ha frenado. Incluso los mexicanos aumentamos el consumo anual a 3 litros por persona, contemplando a la población mayor de 15 años. Estamos aquí en un lugar de miedo, el corazón social de la Ciudad de México. Hemos venido a la colonia Roma Norte para descubrir si la gente se ha visto afectada o realmente conoce todo lo que está sucediendo en la industria cervecera. Acompáñenos. Me siento feo. Más bien es flashback, ¿no? A cuando estás más pequeño y entra en gobierno y estaba a la mitad, estaba a 10 pesos el dólar. Sí, porque se tiene que estar comprando producto a veces en otros países. La importación es lo que lo hace caro, entonces el dólar se aumenta, aumenta el costo. Pues creo que no de manera inmediata, pero sí a largo plazo ha ido sucediendo un aumento del precio forzoso para toda la cerveza. Y sí ha ido restringiendo el público o al menos la cantidad de cerveza a la que tienen acceso. Si se clasifica de la manera conservadora como si fuera nada más un producto alcohólico, desde ese punto de vista conservador y corto, no afecta. Pero afecta desde el tema de la cultura porque son líquidos que tienen muchísima tradición, historia y es valioso en sí. Entonces sí, afecta de muchas maneras el aumento del dólar. No lo creo, pero sí que la cerveza no es la cerveza. No todos, definitivamente está el público que las bebe sin contemplarlas tanto y está el público que las disfruta. Yo he tenido experiencia con gente que al principio tiene la idea de que son caras, pero una vez que las prueba prefiere ahorrar para consumir un producto que tiene mejor calidad a consumir uno barato que no le ofrecen nada más. Sí, definitivamente. ¿Muy considerable? Sí. ¿Qué piensas cuando te digo que esto es un dólar? Pues pienso que el peso mexicano ha estado devaluándose bastante y creo que el dólar nos está comiendo bastante la economía. Esto está muy caro. ¿Qué piensas cuando te digo que esto es un dólar? Este... Sí, sí está impresionante. Sí, sí impacta, ¿no? Sí impacta ver que hace 6, 7 años estábamos, este... Era otra historia, otra realidad. Pero supongo que nos tendremos que ir acoplando. Espero que para finales de este año nos estabilicemos y el dólar quede a los altos 18, bajos 19. Es lo que supongo acá. Pues no lo sé, tal vez depende porque algunas marcas de cervezas son importadas, tal vez sí depende como bastante de eso. No. ¿No? No, pues ahorita no, no han subido los precios, sin igual. La verdad es que depende, o sea yo creo que sí, en general sí, y sobre todo si son cervezas importadas, pues evidentemente todos hacen dólares, entonces ahí evidentemente pega. Tienes que vieron que cada dos semanas, o a veces los viernes, no soy tan borracho. ¿En fines de semana? ¿En fines de semana? Pues por lo menos dos veces a la semana. Tres. 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 Tres.